Me merezco que me digas la verdad Aunque lo sepa ya y me dé igual No sé quién soy para ti Te tengo que compartir Tendré que aceptarlo Dejar ya de mentir así Soluciones sorprendentes a una discusión Nadie tiene siempre toda la razón Situaciones convergentes en un corazón Eres un vampiro Y yo para todos No sé quién soy para ti No sé quién soy para ti Soluciones sorprendentes a una discusión Nadie tiene siempre toda la razón Situaciones convergentes en un corazón Eres un vampiro para todos Eres un vampiro para todos Un solo suspiro Un morir, un no vivir Del caliente al frío Sin sentir Que todo el amor Soluciones sorprendentes a una discusión Un volcano No sé quién soy para ti No sé quién es el enemigo No sé quién es el enemigo Y suоронidades a una discusión No sé quién es el enemigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.